Vamos a ver, tengo un edificio, un castillo del terror, y hay un río, ¿vale? ¿Cómo puedo medir yo la altura del castillo? Pues muy fácil. Miro el ángulo que forma mi vista con el pico del castillo, digamos que me da 60 grados. Ahora, me alejo, vamos a alejarnos 10 metros, y ahora miro, y el ángulo que forma mi mirada con el pico del castillo es 30 grados. Pues con eso puedo calcular yo la anchura del río y la altura del castillo. ¿Cómo? Me cojo este triángulo y digo, vamos a ver. Me cojo los dos, pero primero me voy a coger este. La tangente de este ángulo es el cateto opuesto y partido del cateto contiguo, que es X. Y ahora me cojo el triángulo grande, donde este ángulo mediría 30, esto mediría X más 10, porque me ha dejado 10 metros, y esto mide Y. Y pongo tangente de 30, igual a cateto opuesto Y, partido del cateto contiguo, X más 10. Y yo tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sabes? Tangente de 60, 1,73. Tangente de 30, 0,58. Aprox. Y ahora despejo la Y en los dos. Y el de arriba me queda. Y igual a 1,73X. Y en el de abajo, igual a 0,58 por X más 10. Y por igualación, 1,73X. Sería igual a 0,58X más 5,8. 0,58X. Lo paso restando. Me queda 1,73 menos 0,58. 1,15. 5,8X partido 1,15. Me da 5,04. O sea, que el río tiene 5 metros de ansura. Y para calcular la altura, sería 1,73 por 5,04. 8,72. 73. ¿Cómo? Para calcular la altura. He calculado X, que es la ansura del río. Era para calcular la Y. Pero puedo calcular la de aquí y de aquí. Me da igual. Como que se sustituye el 5 aquí. Y ya está. Entonces tengo superpoderes, porque puedo medir las cosas sin tocarlas. ¿Puedes utilizar la visión para medir a grado? Claro. Más o menos. En cualquier caso, puedo crearme una herramienta fácilmente. Una herramienta que lo haga. Es como, tú no puedes hacerse. Eso es bueno. ¿H как? ¿Qué? No necesito. Es mejorが Rick te puede. ¿Se mashed gauche en la línea de árvío.